Señoras y señores, aquí están los internacionales Scorpion Con canciones que están haciendo furor en Bolivia, Perú y Argentina Aquí está este tema que dice, mi primer, mi primer amor Viste un sueño, te has hermoso, mi alivio Porque tú fuiste mi primer amor, mi única ilusión Por siempre, tú eres tú ¿Cómo suena esa guitarra, Rodrigo, Achachay y ese bajo, Jique? Este es el sueño, la hermosa de mi vida Yo soy de tú, quien abrió las puertas de mi corazón ¿Cómo quieres que te diga amor? Si cada día te quiero más y más ¿Cómo quieres que te diga amor? Si cada día te quiero más y más Y las palmas arriba que suene, que suene, que suene, que suene Eso, oye, oye, cómo baila, cómo baila, Nicolás, Ruca, oye, Johanna, Carla, Nati, Rosa, Rosa Porque tú fuiste mi primer amor, mi única ilusión Por siempre serás tú Yo recordaré la primera vez que te entregaste a mí Y tenemos el amor de tu Señor Y somos Johnny, Quique, Rodi, Miguel, Pedro, Gerson Y somos Escortia En vivo ¿Cómo vas a Juancito del Colosso, oye? Y aquí, y allá, y aquí, y allá, y aquí, y allá Eso, eso, eso Oye, oye, oye ¿Qué dice nuestro amigo? Raúlito Por favor, no te dejes de amar, de amar ¿Por qué yo, si tu cariño, me volvía, de dolor? Mi corazón te quiere, compréndeme Ay, yo seguro que nunca me olvidaré Mi corazón te quiere, compréndeme Ay, yo seguro que nunca me olvidaré De ti, mi amor Y como goza, como goza, oye Toda nuestra gente De Lima Guilo Arequipa Poquegua Guantayo Esa Aja, 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 aja La buena otra gente De Calama ¡Dice Calama! Por que tú fuiste Tu primer amor Mi única ilusión Por siempre Serás tú Y las formas Ay, te recordaré La primera vez Que te entregaste a mí Hicimos el amor, yo te hice mujer Y nunca me olvidaré Su rostro era sufrido